Una extraña niebla me ha envuelto y camino descalza por las calles con el pelo revuelto al viento y riendo a carcajadas. Corro con el viento que con remolinos de hojas secas me recorre bajo la piel y nada me detiene. El viento me empuja, los pies se deslizan por el suelo caliente y solo me detengo a abrazar los árboles y a reír a carcajadas y a gritar que soy feliz, soy feliz. Como si mil demonios me hubieran emborrachado de alegría. Y llueve, y no importa. El viento azota ahora mis espaldas y echo a volar, allá voy. Allá vamos, espérame, locura. Ya te alcanzo. Navegando en las alas de una paloma, envuelta en un remolino de hojas secas, hojas de otoño, murmullos bajo la piel, cenizas de recuerdos, rumores recónditos resbalando por mis mejillas, granizo ensimismado esperando caer conmigo. Allá vamos, locura. Espérame.